Yo sé que mi Cristo viene y sé que aquí no me deja Porque no soy una cabra, soy una de sus ovejas Porque no soy una cabra, soy una de sus ovejas Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan Hay una gran diferencia entre la cabra y oveja Hay una gran diferencia entre la cabra y oveja La oveja van a la iglesia, la cabra de novelera La oveja van a la iglesia, la cabra de novelera Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan Si no conoces la cabra, escúchiste en lo presente Si no conoces la cabra, escúchiste en lo presente Las ovejas son obedientes, las ovejas desobedientes Porque te ha vuelto una cabra y no quieres ser ovejas Porque te ha vuelto una cabra y no quieres ser oveja Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan Hoy yo te diré mi hermano Que no te estoy atacando Hoy yo te diré mi hermano Que no te estoy atacando Solo quiero que seas manso Y dejes de andar brincando Solo quiero que seas manso Y dejes de andar brincando Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan Porque las cabras aquí se quedan Y las ovejas al cielo vuelan